Se considera la curva de ecuación igual a x cubo menos 3x. Haya la ecuación de la recta de la gente a la curva, en el punto de asisa, x igual a menos 1. O sea, x cero es igual a menos 1. Bueno, f de menos 1 sería menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1, queda menos 1 más 3, 2. f prima de x sería 3x cuadrado menos 3 y f prima de menos 1 sería 0. Entonces te queda igual a f de x sub 0, que es 2 más 0 por x más 1, que es igual a 2. El apartado B calcula el valor de recinto limitado por la curva dada y la recta y igual a 2, que es la que nos ha salido de aquí. Entonces antes de nada la tenéis que dibujar. Tienes que saber... Que si es la recta tangente en el punto de asisa, x igual a menos 1, un punto de corte va a ser menos 1. ¿Vale? ¿Sí o no? Es impepinable. Y ahora voy a usar eso creativamente. Puntos de corte. Quedaría la ecuación x cubo menos 3x menos 2 igual a 0. Para saber los puntos hago Ruffini. Pero yo ya sé que uno de los puntos es menos 1. Así que aprovecho. Y ahora me queda esto. ¿Cómo? Que no lo sé. Lo que me va a dar. 2 y menos 1. Fíjate que menos 1 es doble. Así que hace la integral de menos 1 a 2. Que es donde se corta. De todas maneras, yo la dibujaría. Yo haría el dibujo. A ver, las que tienen grado 3 son así. Tienen un máximo, un mínimo, un mínimo y un máximo. Entonces, sabiendo eso... Entonces yo haría... Para esta función la haría de menos 1 a 2. Menos 1 es. 2 para 0 vale 0, para 1 vale. Menos 2 y para 2 vale menos 4. Lo he liado parda, ¿no? Para 2 no vale menos 4. Para 2 tiene que vale 2 porque es el otro punto donde se corta. No, para 1 da menos 2. 1 menos 3 menos 2. Entonces esta función pasa por el menos 1, 2. Por aquí. Por el 0, 0. Por el 1 menos 2. Y por el 2, 2. O sea que hace algo así. Ahora, ¿cómo calculo ese área? Espérate, espérate. O sea, ahí yo veo un triangulito desde menos 1 a 0 que sería integral de menos 1 a 0 de 2. 2 de 2 menos x cubo menos 3x. Más la integral de... Ahí se parece dos cosas, ¿no? Como dos cosas. ¿De 0 a 1 y de 1 a 2? No. ¿La hace entera? O sea, hace de... La integral de 0 a 2 de 2 menos la curva. Esto es 4. 2 por 2, 4. Y hace lo resto, la integral de este punto. ¿Por qué hace eso? Es que solo un 10. Y ya. Para sacar este trozo. Hago esto, que es 4 menos este trozo, que es la integral del punto de corte, hasta 2. ¿Y no se puede hacer como ya te he dicho? ¿Cómo? En plan integral de 0 a 2 de la recta menos la curva. Sí, pero... ¿Para qué vas a meterte más...? Pero es que la integral, el de la curva te va a coger esto. Que te va de negativo. No puedes hacerlo. Tienes que calcular este trocito nada más. ¿Y por qué 4? Porque esto mide 2 y esto mide 2. O sea, el rectángulo mide 4. Pero, a lo mejor no es un rectángulo perfecto. Perdón, es un cuadrado. Sí, sí lo es, sí lo es. Si esta es igual a 2 y esto llega hasta 2, esto es 4. Y ahora tendré que hacer el punto de corte de esta. Que sería... X cubo menos 3X igual a 0. Y me queda... X igual a 0. Y X cuadrado menos 3 igual a 0. Que es más raíz de 3. Y menos raíz de 3. O sea, porque esta tira por aquí... Entonces sería la integral de esto, que es raíz de 3. Hasta 2 de... X cubo menos 3X. Y luego tendré que sumarle el valor absoluto de este trozo. Que sería la integral de 0 a raíz de 3... Y luego tendré que sumarle el valor absoluto de X cubo menos 3X. Y también... Y así es... MuchosOOO pues una cosa tan fácil. Y voy a calcular cada uno por separado... tiene mandanga os cuidado que esto es una cosa 0 menos y si estoy yo el menos 1 aquí me queda menos 2 menos 1 cuarto más 3 medios sería menos eso me da 3 cuartos ese trozo, luego el 4 luego esto que sería W a 4 dice entre 4 4 menos 3 por 4 12 entre 2 6 menos raíz de 3 a la cuarta es 9 9 cuartos menos raíz de 3 al cuadrado es 3 9 medios es que está muy rápido ahora esto es 9 cuartos menos 18 cuartos que es menos 9 cuartos aquí sería más 9 cuartos quedaría 16 menos 8 1 cuarto la madre que lo parió todo rollo este 3 cuartos 4 1 cuarto esto es x cuartos partido 4 menos 3 x cuadrado partido 2 vale para 0 me da 0 raíz de 3 a la cuarta es 9 cuartos menos 9 medios y esto como he previsto te va a dar negativo 9 cuartos menos 9 cuartos entonces todo sería 3 cuartos más 4 menos 1 cuarto más 9 cuartos sería partido 4 3 más 16 menos 1 más 9 19 y ahora voy a sacar los rarillos esos que faltan 2 más 2